Hermanos, hermanas, qué bueno que seguimos profundizando sobre el evento guadalupano. Soy el padre Eduardo Chávez y estamos lanzando todo este conocimiento maravilloso del evento guadalupano. Nos quedamos en el momento en que dio la vuelta al cerro, la Virgen lo detiene, le dice que su tío ya está bien con las palabras más hermosas, más hermosas. No tengas miedo. Fíjate cómo Jesucristo nuestro Señor es lo mismo que le dice a sus discípulos después de la resurrección. No tengan miedo. No tengan miedo. La Virgen de Guadalupe jamás ni un ápice de amenaza, de tormentos, de castigos. No, 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 no. No tengas miedo. Aquí estoy yo y tengo el honor, la dicha de ser tu madre. Échele para adelante como decimos en México. Échele para adelante. Aquí estoy yo que lo protejo, lo acompaño, lo llevo en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. No tienen nada que temer a la muerte, pero tampoco a la vida. Es lo que está diciendo la Santísima Virgen de Guadalupe. Es un mensaje para nuestro mundo que tanto necesitamos. Anda, haz lo que esté de tu parte, dice la Santísima Virgen de Guadalupe. No sustituye. No, no, no. Tú hazlo, pero tienes toda mi fuerza, mi ánimo, mi esperanza, mi maternidad, mi misericordia. Yo te amo, te amo, te amo, te amo más de lo que tú te imaginas. Es lo que está diciendo la Santísima Virgen de Guadalupe. De veras es una cosa preciosa. Y todo esto es en una perfecta inculturación de tiempos, de cosas, hasta de orografía, geografía. Los tiempos, por ejemplo, del 9 al 12 de diciembre, perfecto. Estamos hablando de sábado, domingo, lunes y martes el 12 de diciembre. Solsticio de invierno, panquesalizli. O sea, tantas cosas, todo junto está tomando ella el anhelo de vida, el anhelo que todos tenemos de ser amados, amar y ser amados. Y cuánto amor no tenemos ya de parte de Dios. Tenemos que entenderlo a través de ella. Su aliento, su palabra, al final de cuentas, la fuente es Jesucristo, nuestro Señor vivo y resucitado. No tengan miedo. Es lo que está dando un nuevo génesis, una nueva creación a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. Tantas cosas. ¿Quién inventaría esto? ¿Quién inventaría esto? ¿Un español? ¿Un indígena? Cuando vemos los españoles que no querían ni siquiera que tuviera el nombre. Que los franciscanos que eran los que dominaban la evangelización en ese momento no la querían. Sin embargo, Rai Juan de Sumarga es su sí al construir su casita sagrada. Y después Montúfar. Montúfar era de la Santa Inquisición. Montúfar ayudó en España en la Santa Inquisición. Así que imagínate tú si no estuviera en orden todo el evento guadalupano. Ahora, pensar que él lo hizo. Él lo dice muy bien incluso un antiaparicionista. Fíjate, alguien que atacó a la Virgen de Guadalupe, Juan Bautista Muñoz, español, a finales del siglo XVIII, dice que cuando llega Montúfar a México ya estaba muy difundida la devoción guadalupana. Claro que sí. Claro que sí. Y miren, hay tantos documentos sobre esto. Estamos hablando del tío en la quinta aparición. Aquí les muestro esta, digamos, portada en donde es el tío, la quinta aparición en Tulpetlac. Y no les muestro tantos documentos, pero métanse, por favor, a nuestra página. Métanse al diplomado. Hagan el diplomado. Son 120 horas reconocidas por la Universidad Pontificia de México. Nosotros, como Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, en este diplomado, somos reconocidos por la Universidad Pontificia de México. Ella da el diplomado. Lo podemos hacer. Y miren, todo esto de fiesta de Panquesalisti, fiesta de Pascua Principal, fiesta indígena, 12 de diciembre, solsticio de invierno, fuego nuevo, mamalhuastre, todo esto de mamalhuastre, que es importantísimo. Ahorita hablamos de eso. Fíjate, fíjate la ruta que hacía. Y estos son, esta es una ermita que se hace en Cuautitlán, donde nace Juan Diego. Esta ermita hay que arriba, como ven, en mi mouse, lo señalo. Esto es en Cuautitlán. Esto está a un lado de la casa natalicia de Juan Diego. Aquí está. Y luego, esta otra, estos son vestigios de la antigua también capilla, que estaba en Tulpetlán, donde vive él con su tío en el momento de la aparición. Aquí está. Y luego se hace en esta cruz, tú la puedes ver, en esta cruz, en la primera ermita, a un ladito él tenía su chocita, y así que levantan esto en su honor. Y finalmente en Tlatelolco tenemos una piedra muy interesante volteada al revés, que dice Juan Diego, y se ve que hubo algo, una capilla, una ermita dedicada a Juan Diego en Tlatelolco, porque él era de Tlatelolco en cuanto al catecismo, en cuanto a la misa. Aquí fue donde se formó como cristiano en Tlatelolco. Y así como tenemos, no me se los paso, se los paso rápido, todos los documentos que hay, todos los documentos que hay, te digo 120 horas, y todos estos documentos, vemos de cerca la ermita, lo que hay en la ermita, lo que se construyó después dentro de la ermita, todo esto es en la iglesia de Cuautitlán. Ahora Tulpetlac, todo esto en Tulpetlac, todo esto que habla de Tulpetlac. Lo paso rápido porque no es un afán en estos pequeñísimos videos de ver todo esto, por eso los estoy invitando al diplomado, todo esto es Tulpetlac. Aquí está el santuario de la quinta aparición en Tulpetlac, todo esto es el santuario interno de Tulpetlac, y bueno, todos los documentos que hay a favor de Tulpetlac, acá está en todo esto, todo esto habla de Tulpetlac, estos hablan de Cuautitlán, son las informaciones jurídicas de 1666, en donde los vecinos dicen, ah, aquí en Cuautitlán, pero tenemos también esta serie de documentos que hablan de Tulpetlac. Y entendamos que Juan Diego nunca vendió la casa de Cuautitlán, así que los vecinos decían, aquí está su casa, aquí fue, punto. Pero fue en Tulpetlac, tenían los dos. Y llegamos al momento en que está la Santísima Virgen con el tío Juan Bernardino, ya lo presentamos, y pasamos a donde nos quedamos que fue aquí. ¿Ven? Hay un montón de documentos que yo los invito. Hagan el diplomado, métanse a la página morenita.tv, y métanse al primer diplomado, 120 horas. Ahí vas a encontrar por qué no es la de Extremadura, por qué no es tampoco la cuatlicue, como dicen Tonantzi, no. Ella toma el anhelo de vida, ella incultura a Jesucristo nuestro Señor, en todas las naciones, y en esta ocasión a través de un humilde indígena, Juan Diego Cuautatuaxin, a través del laico, luego Fray Juan de Sumárraga, que es el obispo consagrado como sacerdote ya. Entonces estamos tomando la iglesia, y mucho más que va a salir en este momento. Permítanme si quiera dar un pasito más en lo que estamos hablando de las flores, como lo dice el poeta, investigador, este gran especialista, un gran sabio mexicano, historiador, Carlos de Sigüenza y Góngora, en su libro Primavera Indiana. Lo dice de una forma barroca, pero ustedes pueden distinguir cómo habla este gran guadalupano, este gran guadalupano, sobre Guadalupe. Tal Guadalupe, dice, de ese monte insanos peñascos, con las flores arrebolas, quedando a trechos cuando no rizados, con las olas de flores matizados. ¿Qué tal? Se exhala el sitio con fragancias bellas, y el campo vive con flor suave, gozando en cada flor crespas, centellas, que el cielo todo en Guadalupe cabe. Mendigad de esta luz claras estrellas, que mejor que vosotras nadie sabe la luz, que el centro habita de este monte, del mayor esplendor, sacro remonte. ¿Qué tal? Este mi amigo Carlos de Sigüenza y Góngora. Y todavía hay más, así que no te pierdas el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y seguimos profundizando el evento guadalupano, un evento real y trascendente. Que Dios los bendiga.